La historia de la República Oriental del Uruguay es una historia relativamente reciente. Se puede decir que la ocupación y colonización europea, que fue la que dio lugar a la formación de la sociedad uruguaya actual, no tiene más de 350 años. Por otra parte, el estado uruguayo es aún más moderno. Pronto cumplirá sus 200 años de existencia. Con todo, cuando uno analiza el resto de los estados independientes, en realidad no es tan reciente. La mayoría de los estados reconocidos en el mundo, tal vez 80%, son más jóvenes que la República Uruguaya. Agreguemos a eso que el territorio uruguayo estuvo poblado por naciones indígenas, con sus propias culturas e identidades, por más de 10.000 años. Bueno, sin más demora, aquí va la historia del Uruguay y de los uruguayos. En los tiempos anteriores a la irrupción de las potencias europeas en el continente americano, el territorio que actualmente ocupa la República Oriental del Uruguay, estaba habitada por varias naciones indígenas, cuya autodesignación desconocemos, pero que en tiempos posteriores fueron denominados charruas, minuanes, boanes, etc. Eran pueblos fundamentalmente pescadores, cazadores de animales acuáticos y complementariamente plantadores de cultivos autóctonos, como el maíz, la mandioca, el zapallo, etc. Tenían hábitos relacionados con el movimiento y reproducción de los cardúmenes de peces y con el comercio desarrollado por medio de embarcaciones a lo largo de los ríos y otras vías acuáticas. Debido a las conductas agresivas de los primeros exploradores europeos, algunos grupos nativos, por ejemplo aquellos que luego se denominarían charruas, desarrollaron una actitud de resistencia frente a estos nuevos invasores. La banda oriental del río Uruguay se mantuvo en poder de los pueblos nativos por más de dos siglos después del advenimiento europeo. Fue en ese periodo que el gobernador español de Asunción, de nombre Hernandarias, logró introducir vacunos en el territorio que por estar constituido por vastas pladeras, dieron lugar a su reproducción rápida. Debido a la abundancia de ganado, las naciones nativas modificaron sus costumbres productivas y se hicieron cazadores o pastores de ganado según los casos. La primera población de la banda norte del río de la Plata, o sea la banda oriental del Uruguay, fue fundada por los portugueses en 1681 con oposición hispana y fue denominada Colonia del Sacramento. Los españoles de Buenos Aires, ciudad que por su parte ya había sido fundada un siglo antes, se opusieron y en varias oportunidades procuraron desalojar a los portugueses, cosa que lograron en 1777 en el gobierno virreinal de Pedro de Ceballos. En ese mismo periodo, los españoles habían fundado una población en la bahía de Montevideo en 1724 que habría de crecer hasta transformarse en la principal ciudad y puerto del territorio y más tarde competidor comercial de Buenos Aires. Esa ciudad se llamó San Felipe y Santiago de Montevideo. La colonización europea de la banda oriental fue progresiva. Se basó en la explotación del recurso ganadero y la gradual fundación de nuevos pueblos y ciudades. Los habitantes nativos fueron desplazados de sus tierras y cuando se opusieron fueron combatidos, desplazados o muertos. En algunos casos fueron incorporados en las nuevas sociedades criollas en formación. Estas poblaciones criollas, frecuentemente mestizas de europeos e indígenas, desarrollaron comunidades con un modo de vida y cultura particular que a partir de 1770 serían conocidas como Gauderios o Gauchos. Desde 1778, cuando el rey Carlos III aprobó el Reglamento de Libre Comercio en España, Montevideo pasó a ser uno de los 24 puertos americanos beneficiarios de ese régimen. Se incrementó notablemente el comercio, incluso superando al propio puerto de Buenos Aires. También a Montevideo llegaron numerosos esclavos africanos para su distribución en el resto del Virreinato. Un número importante de esos esclavos permanecieron en Montevideo o en el resto de la Banda Oriental y tanto ellos como sus descendientes se incorporaron a las sociedades criollas imprimiéndoles rasgos culturales que habrían de durar hasta nuestros días. Las políticas de España con relación a sus dominios eran muy restrictivas y por esa razón se generó un sentimiento de insatisfacción entre las poblaciones criollas americanas. La ocupación de España por el Imperio Francés en 1808 creó la oportunidad para los criollos del Virreinato del Río de la Plata en general y para los pueblos de la Banda Oriental en particular que pensar en un enfoque autonomista para estas colonias e incluso en un posible futuro soberano e independiente. La concreción de este sentimiento rebelde tuvo lugar en Buenos Aires a partir de la llamada Revolución de Mayo el 25 de Mayo de 1810, extendiéndose al año siguiente a la orilla norte del Plata expresada en la Batalla de las Piedras el 18 de Mayo de 1811. En esa época los rebeldes uruguayos, mayormente gauchos mestizos o africanos acriollados fueron acaudillados por un criollo montevideano que había vivido gran parte de su vida en la campaña conviviendo con las comunidades nativas y gauchescas. Ese criollo se llamaba José Artigas. La rebeldía de las colonias españolas del sur se fue haciendo realidad con la Constitución de las Provincias Unidas del Sur, basadas en Buenos Aires, desde 1813 hasta 1816, año en que se declaró su independencia. En octubre de 1811 las autoridades de Buenos Aires llegaron a un acuerdo con el virrey Elío de Montevideo por el cual las tropas orientales debían abandonar el sitio de Montevideo y retirarse del territorio de la banda oriental. Debido a esta decisión, José Artigas, que se oponía abiertamente a los designios centralizadores de Buenos Aires y que había sido arbitrariamente nombrado por Buenos Aires gobernador del departamento de Chapeyú, tuvo que dejar las posiciones sitiadoras y trasladarse al norte a ocupar el lugar de su nuevo nombramiento en la otra banda del río Uruguay cerca de la ciudad de Salto. Cuando el líder oriental comenzó su viaje al norte el 12 de octubre de 1811, fue seguido por unas 16.000 personas provenientes de los diferentes pueblos de la banda que llevaban sus ganados y pertenencias además de 1.000 carretas. Llegado a su destino en la banda occidental del Uruguay, instaló su campamento en la primera semana de 1812 a orillas del arroyo de la lluvia grande. Desde allí organizó un gobierno provisional sobre el territorio controlado por sus partidarios, generalmente compuesto por criollos y gauchos y además por charruas y minuanes. A este episodio épico se le llamó la redota. Más tarde este hecho histórico fue bautizado como el éxodo del pueblo oriental y fue tal vez el episodio que marcó más indeleblemente la confirmación de la nueva identidad de los pueblos orientales, así como la consolidación del liderazgo de José Artigas. Las autoridades de Buenos Aires procuraron instituir un régimen centralista. José Artigas, que se había convertido en libre de las poblaciones de la banda oriental y las provincias litorales, se opuso proclamando una ideología federal y popular, dando lugar a la formación de la Liga Federal de los Pueblos Libres, centrada en el campamento de purificación a orillas del río Uruguay en 1815. Esta liga federal comprendía las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y la provincia oriental, además de las misiones. En 1817, y aprovechando las debilidades generadas por los conflictos internos de las provincias unidas, el Imperio de Portugal avanzó militarmente procurando conquistar el territorio oriental del Uruguay, cosa que logró gradualmente en el periodo de 1817 a 1820. En este último año, las fuerzas artiguistas fueron derrotadas y el caudillo se vio obligado a exilarse en Paraguay. Los nuevos dominios portugueses se constituyeron en una nueva provincia que llamaron Cisplatina, y que como tal pasó a formar parte del Imperio de Portugal. Luego, a raíz de la independencia de Brasil en 1822, la provincia Cisplatina pasó a formar parte de este imperio. La población oriental no estuvo conforme con esta incorporación, y a partir de 1825 se generó una rebelión iniciada por algunos antiguos jefes orientales artiguistas, principalmente Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe, que se habían retirado a Buenos Aires y que regresaron cruzando el Río de la Plata con el fin de organizar la liberación de su territorio. Se la conoce, habitualmente, como la Cruzada de los 33 Orientales. El ejército oriental, formado luego de la llegada de la Cruzada de los 33 Orientales a la Playa de la Graciada, avanzó hasta conquistar la mayor parte del territorio de la banda, declarando la independencia y la reincorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas del Sur, el 25 de agosto de 1825 en la ciudad de Florida. Pocos días después, las fuerzas orientales enfrentarían al ejército brasilero en la batalla de Sarandí y lo derrotarían totalmente. Debido a estas luchas, donde los orientales se aliaron a las fuerzas de las Provincias Unidas, los rebeldes pudieron controlar todo el interior del país, con excepción de los puertos de Montevideo, Colonia y Maldonado. Una batalla decisiva tuvo lugar en Ituzaingó, el 20 de febrero de 1827, en donde las fuerzas de las Provincias Unidas derrotaron totalmente a las tropas del Imperio de Brasil. Esta batalla fue la antesala de la Convención Preliminar de Paz de 1828, en donde habría de surgir el estado oriental del Uruguay. Todo esto ocurrió luego de un episodio imprevisto en que Fructuoso Rivera, uno de los jefes orientales, que había ejercido mando en el ejército luso-brasileño y se había cambiado de bando nuevamente, decidió invadir las misiones orientales que estaban bajo control brasilero. Lo hizo desobedeciendo las órdenes del Comando Unificado de las Provincias Unidas, creando una nueva situación sorpresiva. Debido a esta invasión inesperada que consideró preocupante, el gobierno del emperador Don Pedro, en conversaciones con representantes de Buenos Aires y un diplomático inglés en 1828, en lo que se llamó la Convención Preliminar de Paz, aceptó la formación de un nuevo estado que se llamaría Estado Oriental del Uruguay y más tarde República Oriental del Uruguay. Esta noble república, constituida oficialmente el 18 de julio de 1830, eligió como primer presidente al propio Fructuoso Rivera. Como tarea principal, se propuso asegurar el control de la campaña, eliminando físicamente a las comunidades nativas existentes, que eran todavía varios centenares. En particular, procuró eliminar a los charruas y minuanes. Esta eliminación fue lograda a través del episodio del Arroyo Salcipuedes, donde varios jefes charruas fueron conducidos a una emboscada y luego muertos o hechos prisioneros por el ejército de la República. Algunos años más tarde, en 1835, la República Oriental eligió un nuevo presidente constitucional, llamado Manuel Oribe. Oribe no pudo completar pacíficamente su mandato, porque Fructuoso Rivera, el anterior presidente, organizó una rebelión que triunfaría en 1838. Este golpe militar sería el inicio de una larga serie de confrontaciones entre los dos bandos. Por un lado estaba el bando de Oribe, conocido como los blancos, y por otro el bando de Rivera, que se identificaba como los colorados. Estos dos bandos se reconocerían por sus diferencias frente a las intervenciones extranjeras. Los blancos tendrían posiciones más americanistas y federalistas, mientras que los colorados se mantendrían más europeístas y unitarios, apoyando las intervenciones y, a veces, la participación extranjera en la política nacional. Esta confrontación se incrementó en la Guerra Grande de 1843, en donde los blancos, apoyados por el gobierno de Buenos Aires de Juan Manuel de Rosas y liderados por Manuel Oribe, sitiaron Montevideo generando un gobierno paralelo en el llamado Cerrito de la Victoria, a pocos kilómetros de la ciudad vieja de Montevideo. Mientras el gobierno llamado de la defensa de Montevideo era apoyado por fuerzas inglesas y francesas. Finalmente, en 1851, se firmó la paz, que, en realidad, significó la aceptación de que las fuerzas federales habían sido derrotadas y que esto llegó a la renuncia de Juan Manuel de Rosas en el año siguiente. Al mismo tiempo, se supo la noticia que el primer caudillo federal, José Artigas, había muerto en el Paraguay un año antes. Con la muerte del caudillo, se terminó una parte importante de la historia uruguaya. Podemos decir que, en cierto modo, se asentó la identidad de la nación uruguaya y, además, comenzó gran parte de la leyenda que había de constituir las bases de la nacionalidad en el futuro. De eso vamos a hablar en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!